Puros Fregonazos, Puros Fregonazos, Puros Fregonazos, Préndete con nosotros, te traemos el mejor espectáculo, las mejores entrevistas con Lucy Tapia y el Copa Tony, en la BZ Radio, la poderosa de Nueva York, la emisora que todo mundo quiere escuchar, con el Copa Tony y Lucy Tapia, no te lo puedes perder, te traemos las mejores entrevistas, Préndete todos los días, con nosotros, por ABCT Radio, la emisora que todo mundo quiere escuchar, con el Copa Tony y Lucy Tapia. ¡Suscríbete al canal!